Y bueno, pues estamos aquí justo para presentar el colectivo a la comunidad universitaria, el colectivo Convergente QSEA, y bueno, pues voy a ser breve, nos acompaña María Antonieta Sánchez Aldana, del colectivo CODI, del ITESO. Muchas gracias por venir y participar con nosotros, te agradecemos muchísimo. La doctora Kevin Ortiz, que es la coordinadora de extensión, de donde forma parte del programa Anticultura. Y bueno, pues Kevin Plasencia, coordinador de las actividades y de la conformación de este colectivo que esperemos que deje huella en la comunidad universitaria. Y bueno, pues sin más que hablo, pues ahí hablo, vamos a escuchar con ustedes. Bien, pues quiero agradecer a todos su presencia. La verdad estoy muy entusiasmada de ver que hay gente en el auditorio que participa en esta iniciativa. Para mí me da muchísimo gusto y la verdad es que auspiciamos con muchísimo gusto dentro de la coordinación de extensión la intervención por parte de Kevin para crear este colectivo dentro del UCEA. Hay ya varias iniciativas en otras universidades y también en otros centros universitarios que están trabajando justamente en tener estos colectivos con la idea de dar a conocer otras formas de vivir la sexualidad, el cuerpo, las relaciones amorosas y las relaciones humanas en general. Entonces creemos que como universidad y a través de la coordinación de extensión, es parte de nuestras funciones sustanciales, el incentivar, el respeto a todas estas iniciativas e incluso el motivarlas para que sigan existiendo, para que existan y para que tengan una presencia dentro del centro universitario. Y justo muy entusiasmados con esta iniciativa, pues incluso decidimos titular este año nuestro Otoño Cultural con el tema de la diversidad. Incluimos para esto tres grandes apartados para impulsar la cuestión de la diversidad que tiene que ver con entender otros estilos de vida, entender a otras personas que son distintas, que no viven como cotidianamente vivimos la mayoría de las personas, pero que también son seres humanos y merecen respeto y equidad de condición. Entonces en el festival incluimos tres grandes apartados, uno que tiene que ver con la diversidad cultural, es por ello que durante la semana a lo mejor les tocó ver por ahí una serie de iniciativas articuladas en torno a la presencia de indígenas con diferentes actividades culturales, como exposiciones, música, incluso hasta un recital de poesía que tuvimos en este mismo recinto. Pero por otra parte también consideramos que hablar de diversidad implica incorporar el tema de la diversidad sexual, es así que tuvimos una serie de actividades articuladas en torno a las formadas de la diversidad sexual que estuvieron organizadas por la intervención de Kevin y también como una manera de ir motivando pues esta discusión en el centro universitario sobre la importancia de tener estos colectivos. Se hizo una presentación de un libro, también tuvimos la participación de Caroline, quien fue trabajadora en el centro universitario y que es una persona intersexual compartiendo su experiencia maravillosa, en donde nos hizo ver cómo hay otras formas de relacionarse, de relacionarse en términos generales. Ella tiene una situación biológica particular que la hace ser intersexual y que además es una condición que se presenta de manera natural en el mundo. Es un caso que aunque son pocos, sin embargo los existen y es muy interesante y los chicos estuvieron planteándole toda una serie de preguntas en términos a cómo vivía su vida, su trabajo, sus relaciones amorosas. Bueno, fue muy placentero y muy gratificante escuchar la experiencia de Caroline que fue trabajadora en el centro universitario y que ahora pues tiene una vida muy exitosa, trabaja en el área de sistemas con una persona intersexual que convive su parte femenina con su parte masculina todos los días. De verdad, un tema interesante. Nos dio muchísimo gusto después de haber conseguido, gracias a esta intervención de Caroline, una entrevista en Canal 44. Así que el día que ella presentó en la mañana su experiencia aquí en el QSEA, en la tarde estuvo en el Canal 44 compartiendo su vida a través de la televisión. Así que bueno, para nosotros estamos contentos, creo que iniciamos muy bien con estas actividades y el día de hoy se cierran todas estas jornadas que se auspiciaron dentro del Otoño Cultural con la presentación de este colectivo. Yo ya no me quiero alargar más, quiero dejarle la palabra directamente a quienes van a presentar el colectivo y conocer también la experiencia de María Antonieta que viene del ITESO, en donde también nos contará cuáles han sido las experiencias en torno al colectivo que existe en el ITESO. Es un espacio para intercambiar opiniones, para conocer qué se está haciendo en otras áreas. Te agradezco mucho a María Antonieta que estén aquí, apadrinando la presentación de Skirting y el colectivo también. Y bueno, pues es un espacio de diálogo. Al final, lo que nos interesa después de que presentemos estas experiencias es que ustedes también nos pregunten sus inquietudes, dialoguen con nosotros, nos van a saber cómo se sienten del hecho de saber que bueno, ya hay un colectivo oficial que se ha instituido aquí dentro del UCED. Entonces bueno, ya no me extiendo más y le dejo la palabra aquí a Kevin. Muy buenos días, estimados miembros del colectivo, maestros, administrativos, alumnos, agradezco su asistencia y espero estén tan emocionados como mi equipo y yo. ¿Por qué estoy parado yo aquí? Es una pregunta algo entretenida de responder, pero la haré de la forma más rápida, ¿no? Cuando entré en este centro universitario, tenía muchas inquietudes. Venía de descubrir mi sexualidad y quién era en la preparatoria. Tenía impaciencia por tener materias de mi carrera y de conocer muchas personas. Pero algo que me inquietaba mucho era el qué pasaba con la comunidad LGBT. Apenas comenzaba a indagar más sobre mi persona y también de ellas. Descubrí que había un grupo de diversidad sexual conformado por alumnos de nuestro centro. Lamentablemente, por razones que desconozco, el grupo se disolvió y de tener algunas actividades, pasó a no hacer más. Yo quería compartir los conocimientos que tenía y estaba adquiriendo con las demás personas. Sentía que nuestra sociedad debía, y debe todavía, cambiar siempre para bien. Fui educado en el seno familiar de una pareja heteroparental y estrictamente apegada a la ley. Abogados, pero buenos. En mi búsqueda de encontrar la forma de compartir este conocimiento, decido abrir un grupo de diversidad sexual, apoyado por chicos y chicas de nuestro centro. No tardamos en tener nuestras primeras reuniones en algún café aquí, pero debido a las múltiples ocupaciones de todos, y por todos me refiero a cuatro personas, todo lo que habíamos comenzado se quedó en espera otros meses más. Así seguí pues la carrera y mi vida laboral, hasta que conocí a un chico de este centro. No es una historia trágica o de novela en realidad, pero ayudó mucho a que ahora ustedes estén escuchándome aquí. Así que, gracias a donde quiera que estés, chico. Saliendo con este chico, viví una experiencia que jamás había vivido. La de ser discriminado por mi forma de ser, mi preferencia sexual. Orientación, díganme como quiera. El punto es que fui ofendido, y fue en el lugar donde menos me esperaba que pasara esto, en mi centro universitario. Díganme exagerado, llorón si quieren, pero hasta que no viven un momento como ese, no te das cuenta de la realidad de las cosas. Gracias a que pasé por esta experiencia y que no me quede callado, sobre todo. La doctora Kenia, la maestra Paula, de Articultura, y yo, logramos entablar un diálogo para hacer algo en contra de esta situación. Deciden apoyar la creación de un grupo de diversidad sexual, que atendiera la necesidad de educar, concientizar y apoyar sobre la diversidad de nuestro centro. Yo no sabía que hay consecuencias para aquellos que cometen actos de discriminación en mi universidad, o que había una unidad jurídica donde se me podía explicar mis derechos como estudiante y que la ley de mi propia universidad no tolera actos deshonestos y de hostigamiento. Si bien no hay un reglamento antidiscriminación por parte de la Universidad de Guadalajara, sus reglamentos son incluyentes y apoyan a todo. Es por eso que estoy aquí, para explicarles cómo nace Colectivo Convergente QSEA, el grupo de diversidad sexual de nuestro centro, del que estamos orgullosos de pertenecer, trabajar y del cual les explicaré a continuación. Bueno, Colectivo Convergente QSEA, ¿por qué el nombre? ¿Qué significa? Colectivo porque somos un grupo de personas, todos nos juntamos para debatir. Convergente, porque estamos decididos a unir nuestras opiniones, a unir esta diversidad tan amplia, heterosexuales, homosexuales, lesbianas, la preferencia de persona que seas, estamos decididos a converger en un punto, el cual es hacer algo por nuestra comunidad universitaria. Y QSEA, ¿por qué estamos orgullosos de ser tan nuestro centro universitario? El CCC. La imagen, estuvo muy entretenido porque teníamos una imagen, pero obviamente queríamos darle una seriedad a algo fácil que pudieran identificar los demás compañeros y académicos. Y si se dan cuenta, son tres monitos, como tomados de la mano, trabajando juntos. Cada monito representa algo. El azul es la universidad, el QSEA, el amarillo es la sociedad en general, y el rojo somos los estudiantes. Son los tres ejes en los que Colectivo Convergente QSEA va a trabajar. Nuestra misión es fomentar la visión y diversidad de la sexualidad en QSEA. Creo que está muy claro. La misión, somos muy positivos. Ser la figura de referencia para apoyo y desarrollo de proyectos con temática de diversidad sexual dentro de nuestro centro universitario y, pasado día tiempo, obviamente, extendernos, ¿por qué no?, a toda la red UDG, prepas, centros regionales, centros universitarios, que haya más cultura de diversidad. Nuestros valores, empatía, respeto, honestidad, amistad y responsabilidad. Son los que van a elegir nuestras actividades y creo que es muy importante que todos compartamos en estos grupos que se están dando. Estos objetivos, la hice bien aburrida, ¿verdad? Estoy como exponiendo en clase. Esto es una forma más clara, para que puedan entender que de verdad queremos tratar seriamente esta temática, que no queremos que se desvestigie o que haya malentendido, sino que comprendan realmente el trabajo que queremos hacer en este colectivo. Nuestros objetivos son profesionalizar los proyectos, dar credibilidad a las actividades del colectivo, estar presentes en la vida de cada uno de los alumnos universitarios de este centro, que nos conozcan y que sepan que apoyamos de cualquier forma cualquier proyecto y ser socialmente activos en nuestra comunidad local. Es decir, trabajamos para nuestro centro universitario, pero debemos tener una conciencia social y de hacer algo no a los límites de lo que nos rodea, sino salir a la calle, ayudar y ver de qué forma nuestro talento puede aportar a nuestra comunidad. Estrategias. Las estrategias son cumplir con los objetivos. Una es darle el sentido a los proyectos que tengan una relación con las carreras. Si vamos a tener algo, si vamos a tener una conferencia, vamos a tener algún seminario, pues que esté relacionado con algo académicamente, que los alumnos tengan el conocimiento tanto de diversidad como académico. Desarrollar acuerdos de cooperación con la administración del COSEA. Una muestra es otoño cultural, si tuviera la oportunidad de ir a eventos, ¿no? Eso se trata, de que seamos diversos, de que pensemos diferente y que podamos aprender más. Cooperación con organizaciones no gubernamentales y grupos que apoyen la diversidad sexual, CODILE y ESO, entre otras asociaciones civiles que están presentes en nuestra ciudad. Transparencia de resultados y actividades a la comunidad estudiantil, que se ponen, ¿qué hacemos? Que no, no tenemos nada. Crear un sentido de identidad y pertenencias a nuestro centro universitario en cada actividad que tengamos. Recarco mucho el que somos de COSEA para COSEA. Cualquier persona, alumno, maestro, administrativo, general, puede estar en este grupo. No somos solo estudiantes, necesitamos el apoyo también de académicos, de maestros, para aportar más ideas y más proyectos. Participar en eventos y campañas de impacto social a nivel local. Dígase cualquier tipo de campaña que tenga obviamente una relación y que se pueda trabajar seriamente en temas de diversidad. Estas preguntas, creo que estas no las hicimos al inicio cuando formamos el grupo cuando se invitó a quien deseaba participar. ¿Qué me motiva? ¿Qué me motiva a estar en un grupo de diversidad? ¿Me motiva a conocer personas? ¿Me motiva a aprender más de la diversidad sexual? ¿Qué puedo aportar? ¿Cuál de mis talentos como persona puedo dar a este grupo para hacer más? ¿Por qué debería estar? ¿Es necesario que haya un grupo de diversidad sexual? ¿Por qué hablar de ello? Yo supongo que es muy necesario. Tenemos que hablar de estos temas sin tabús. Podemos hablar de sexualidad libremente, todos somos adultos, podemos comprender muy bien estos temas y si queremos aprender, que haya herramientas para aprender. ¿Qué busco? Busco salirme de clases, platicar, busco trascender en mi comunidad universitaria, busco que un chico que entre a Cusea, una chica que diga yo quiero estudiar en Cusea, yo soy diferente, yo puedo ser lo que soy en mi centro universitario sin miedo a que se me discrimine, a que me vean feo, a nada. Que pueda ser realmente la persona que eres mínimo en tu centro universitario y que hay grupos que te respaldan, que te apoyan y si eres estudiante y necesitas ayuda, Colectivo Convergente Cusea está aquí para apoyarte. Trabajamos en coordinación con Atención Psicológica y Médica de Cusea y también con el área jurídica. Estamos trabajando chicos. Y bueno, nuestro contacto en Facebook, si ya nos dieron un like en la página, ahí está el link, grábenselo. Muchas gracias chicos. Yo dejo en estos momentos a María Antonieta para que nos platique un poco de cuál es el trabajo que hace Cody en ITESO y obviamente pues estamos muy ansiosos de tener algo en común y trabajar en proyectos, ¿verdad? Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy María Antonieta Sánchez Olana, pero me gusta que me digan pintas. Y pues estoy súper contenta, de verdad cuando estabas pasando la presentación, como que se me enchinaba la piel y casi hasta ganas de llorar, me dio mucha nostalgia pensar en como los inicios de Cody, ¿no? Y pues ha sido un camino súper bonito y súper acompañado y por eso empezamos Cody, ¿no? Un grupo de amigos y amigas y yo. Y también los mis motivos fueron como desde el corazón, ¿no? Como tú lo platicas, Kevin. Y como para hacer casa y para hacer este grupo y trabajar en colectividad y compartir espacios, ¿no? Y apropiarnos también de espacios de la misma universidad que de repente pues son como invadidos por cosas muy institucionales o no sé, ¿no? Como este... Y bueno, el trabajo que hemos venido haciendo por dos años ya en Cody, pues tenemos varias actividades que procuramos hacerlas por lo menos tres actividades al mes, fuertes, que son pastos de diálogo y se trata así literal de irse a sentar al pasto a un grupo de personas, invitamos a todo el intenso, o sea, hacemos invitaciones en Facebook y quien le caiga, ¿no? Y son temas como muy cotidianos, ¿no? De cosas que nosotras y nosotras nosotros vivimos, ¿no? Como desde la salida del clóset, discriminación en el aula, temas así como feminismo también, ¿no? Que de repente es como un tema muy alejado, pero pues también a nosotros como parte de la comunidad LGBT nos compete, ¿no? Tenemos otra cosa que se llama escurita queer, que es como toda esta parte de... como temas muy ya... que ya me llamaban muy radicales. Hace poco tuvimos una eyaculación femenina, muchas mujeres no saben de eso, entonces este espacio lo creamos para que nos enteráramos que pasaba esto, ¿no? Este... pues no sé, muchísimos temas también muy... así como de ese tipo, ¿no? Y también, este... tratamos de tener una conferencia grande al semestre, esto ha sido... lo hemos parado un poquito, pero ahorita que me platicaron de Karlyn, igual ahí podemos invitarla, ¿no? Este... ¿qué más tenemos? Tenemos algo que se llama Letras Diversas, que es precioso también, es... este... una sesión de poesía o literatura... literatura diversa, en donde cada quien va y cuenta un texto, lee un texto, ¿no? Que le guste o... este... poesía erótica, lo que sea. Y la verdad ha sido bien padre recibir esta... como aceptación por parte del ITESO y nos... o sea, nos invita y nos da espacios... nos permite estar en espacios que antes no se... o sea, no... no se permitían, ¿no? No se prestaban a los estudiantes. Entonces, eso ha sido muy padre. Y, de hecho, contactamos a un colectivo que estuvo hace 11 años y están celosísimos porque dicen, ¿cómo puede ser posible que ustedes les presten ese auditorio y que les dejen hablar de eyaculación femenina en el pasto, con micrófono? Y, este... entonces, ha sido... o sea, también estamos muy privilegiados en esta etapa como de evolución que estamos viviendo, yo siento. Y, pues, qué padre aprovecharlo, ¿no? Me encanta. Estoy súper, este... contenta y orgullosa de que se formen estos espacios también aquí, ¿no? O sea, y, pues, muchas gracias. A nombre de COI, pues, les damos felicidades y los abrazamos. Este... nos encantaría formar parte de algunos proyectos y trabajar en conjunto. Y, pues, eso suena ser un mundo. Muchas gracias. Bueno, si... si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera compartir con nosotros, por favor, sean libres de hablarlo. No están amenazados de nada. ¿Alguien? Sí, claro. Yo no me considero una persona LGBT, soy heterosexual, pero, más sin embargo, me encantan estos temas. Kevin, que es mi amigo, ya me conoce. Aquí a un lado tengo a Omar, también esta persona. Me conoce cómo realmente soy yo. Soy muy abierta a estos temas y, de hecho, este programa, este otoño cultural de este semestre, me ha llamado mucho la atención y, de hecho, le comentaba a Kevin estos días que me hayan motivado a hacer una tesis sobre este tipo de personas, o sea, de seres humanos como tal cual somos. Yo me voy a ir de intercambio y también voy a aprovechar esta oportunidad para conocer más de este tema. Y, este, yo quisiera formar parte de su equipo, este, como persona heterosexual. Este, y, pues, más sin embargo, lo recalco mucho porque muchas personas me dicen, es que tú eres desbiana, y o eres transexual, o eres así, otra vez. Sí, o sea, son cosas fuertes porque realmente personas como yo, este, sin marcar, que son heterosexuales, este, pues, tienen el tabú o se asustan de realmente lo que verdaderamente somos. Este, y, pues, más sin embargo, yo quisiera formar parte de este grupo porque me encanta aprender cada vez más de estos temas. Bueno, y, pues, más que nada, yo también te felicito a Kevin, muchas gracias, compañera, por haber dado este espacio, y, pues, te quisiera formar parte de este grupo, más que nada. Los felicito. Me era una pregunta, pero me encanta. Felicidades. Muchas gracias, entonces, estamos con los brazos abiertos, de verdad, quien tenga una actitud tan positiva, obviamente, estamos de eso, eso es de trabajar. Sabemos, somos un grupo de interuniversidad, no nos vamos a cerrar, no queremos que nos identifiquen como solo un grupo de personas gay. Claro que no, estamos con la bandera de la diversidad y trabajamos con ello. No es limitante, no hay muros, tú no puedes entrar. Estamos abiertos al diargo y a la participación, ¿no? Yo soy Karen, soy también amiga de Kevin, yo estoy en el colectivo, yo también soy heterosexual, este, y también es, como, ¿por qué tú estás ahí? ¿Quieres desviar o qué onda? Yo les digo, no, o sea, yo no estoy muy segura de que hay sexualidad, pero no, a mí me encanta, o sea, todos, a ver de todo, tengo muy buenos amigos, este, yo digo que los mejores amigos que puedes tener son, son gays o que, la verdad, son así hermosos. Y me encanta muchísimo esto de, de, del colectivo, porque nuestra universidad presume que es una universidad incluyente, tanto es así que tenemos elevadores, que están todos los pasillos que se conectan, este, hace algunos años hubo un movimiento, se llamaba Proyecto Oscar, este, y se pedía, se vendían las pulseras para poder construir todo esto. Y fue un tema que sonó mucho aquí, y, o sea, se le considera un centro súper incluyente con, con todas las personas, pues, no, que, pues, no pueden caminar o tienen alguna discapacidad. Entonces, lo estoy platicando, ¿por qué? Digo, pues, si tanto se presume en nuestra universidad, ¿no? ¿Por qué esta discriminación hacia personas gays? Entonces, está padre todo este colectivo, y yo, pues, me sumé precisamente por ese que también soy heterosexual, o sea que, no, pues, ten las puertas abiertas a, a cualquiera gay, no gay, heterosexual, lo que, lo que sea. Bueno, muchas gracias. Gracias, gente. Estamos abiertos. Sí, vamos a hacer mucho éfasis en que ya la universidad es 100% incluyente, ¿no? Digo, la sociedad evoluciona, quizás ahorita, hace 20, 30 años, no podíamos tener estos espacios, la sociedad va a evolucionar, quizás ahorita esto que está, es un tema que todos debemos trabajar, pero en 20 años, quizás va a surgir algo nuevo, que incluso las personas que ahorita decimos, no tengo problemas con la diversidad, soy de gente abierta, tengamos barreras, entonces es un proceso de evolución social, ¿no? Que tengamos realmente la mente abierta, y que sí, en algún momento va a haber algo que no me va a latir, o que no voy a apoyar, pero que la mentalidad a aprender, me permita conocer de esto, y no perderme experiencias de vida con personas, con proyectos, que me puedan dar algo a cambio, y la sociedad de cambio, es muy constante, pero estos espacios están para eso, ¿no? Para evolucionar socialmente. ¿Sí? Hola, buenas tardes, soy Ana Luis, y soy de la carrera de gestión en el mundo ambiental, y todos los que estamos en esta fila, somos de esta carrera, igual no es una pregunta, pero es como una propuesta, que ustedes como están tan enfocados a la diversidad sexual, y creo que en una de sus estrategias está como comentar también la parte académica, en nuestra carrera vemos cuestiones de cofeminismo, entonces estaría bien que, pues no sé, con una propuesta después, traten temas así, igual también, hace poco, una de mis compañeras me dio una tarjetita, de una chava que vende copitas mensuales, entonces está también padre porque son pruebas ecológicas, que ya también, en la manera en la que generamos buenos recibos, también incluye la parte sexual, y que muchas mujeres sienten un tabú ante las copitas, y dicen, ¿qué es eso, no? Y hasta los tampones, ¿no? Y mucha gente no sabe de la existencia de las copitas, ¿no? Que son, pues, también, una manera, pues, ecológica de, pues, llevar a concluir. Y es una propuesta, pues, bueno, para ustedes, para que, bueno, nada más, era una oportunidad. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuál era tu nombre? ¿Eh? ¿Cuál era tu nombre? Ah, Anubis. Anubis, un poquito nombroso. Y, pues, ya que todos están diciendo su orientación, tú ya soy bisexual, a nosotros casi nadie nos nota, así que... Bien, bien, bien. Bueno, está padre, gracias. Gracias por compartirnos, gracias por compartirnos, apoyamos la diversidad, y claro, estamos... A ver, yo no conozco a las copitas. Obviamente no nací, pero... No, está padre. Eso se trata, ¿no? De conocer, de tratar estos tambús y dudas. Si a alguien le quedó duda de qué es LGBTTTIQ, apúntelo, ¿eh? Es... ¿Qué es? ¿El intercero con usted y ya me lo responde? ¿Ya? A ver, es... ¿Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, intersexual? Ah, dale. Bien, se lo supo, ¿eh? Gracias a ustedes, principalmente, para ser participante por el trabajo. Y mi duda es, ¿tienen actividades programadas como un año donde gente como nosotros que no formamos parte de la coordinación o estar del colectivo, podemos participar? Sí, claro que sí. Obviamente, hay un plan de trabajo que se enfoca a celebración de efemérides internacionales, a poder realizar una jornada ya un poquito más independiente, trabajo con colectivos, con otras asociaciones. La verdad, estamos en la elaboración del plan, somos un grupo, bueno, acabamos de nacer. Entonces, la idea es que si no pensamos nosotros en algo, y tú tienes una idea, pues compartirla. Oye, ¿por qué no celebramos el día de la lucha contra la fobia? Que es el veintitantos de... Ven, no, me sé las fechas, ¿no? Que nos las digas sin trabajarlas. Porque eso es obviamente lo que da pie a celebración y a proyectos, ¿no? Pero pues no necesariamente solo efemérides, sino que también podamos salir un día al mundo exterior y trabajar en campaña con algún otro proyecto, que nos pierda más. Sabemos que está muy en moda la participación de todos los ciudadanos. Es muy importante que tengamos ese conciencia social y hagamos algo. Pero sí, estamos abiertos a propuestas de trabajo y el plan de actividades. Ahorita no te lo digo porque... No, no, no. Pero sí, estamos abiertos. Nuevamente en comparación con CUSEA, ¿no? Lo que se nos necesite, CUSEA, así cual es nuestra casa. Entonces, obviamente estamos al bien cañón. Gracias. Ok, gracias. ¿De otra vez? Yo tengo una pregunta respecto a si van a tener un... alguien profesional dentro de QSEA que resuelva las dudas de si alguno ha tenido algún síntoma o algo así como referente a salud no necesariamente la enfermería, porque a veces son muy despotas y no te tratan como con amabilidad, algunos, no todos que se van a tener alguien profesional, por ejemplo, si yo tengo una duda sobre una sexóloga o algo que nos oriente sobre qué tipo de método utilizar o oye, si me pasó esto, ¿qué puedo tomar? o alguien así que nos saque nuestra duda Bueno, yo creo que es un área que tenemos que potenciar dentro de QSEA hasta el momento contamos con un área de atención psicológica la cual, pues, en realidad de alguna manera se desarrolla gracias a la participación de estudiantes que hacen sus prácticas profesionales dentro del área y bueno, también contamos con psicólogos ya de profesión pero sí, me parece que estas iniciativas que surgen por parte de los estudiantes deben de motivarnos a nosotros como administración a potenciar las áreas que todavía se necesitan trabajar un poco más, ¿no? entonces yo creo que sí es un área absolutamente importante que tengamos la presencia de alguna sexóloga que esté trabajando de manera pues, más específica y sistemática todo lo que tiene que ver con la función de la sensualidad de la universidad del erotismo etcétera, etcétera, etcétera ¿no? entonces sí, creo que es algo que absolutamente tenemos que motivar y bueno, la verdad es que a mí me parece muy interesante que justo a partir de estas intervenciones de los estudiantes como la que ha tenido que transformar este colectivo y en un diálogo como lo que estamos teniendo ahora pues ustedes salgan y propongan y nos digan mira, quizá se necesita esta otra cuestión me parece que la institución tiene que estar abierta para en ese sentido ¿no? es la única manera para que la institución esté en contacto con las necesidades de los estudiantes por estar aficiando todo este tipo de proyectos pero también que ustedes por supuesto nos pongan y nosotros intentemos generar estas nuevas informativas entonces sí es una tarea que tenemos también ahí en la coordinación de extensión tener un área específica donde se nos trata del tema de la sexualidad ¿alguien más? Buenas tardes Vicente pues yo ya te había comentado que vengo de la asociación Impulso Trans yo me pongo los órdenes también para lo que necesite nosotros ya tenemos varios proyectos sociales en el ámbito legal en el ámbito de salud inclusive tenemos un alberto para personas que están en situación de calle preferentemente transgénero transsexuales por la dificultad que se vive para conseguir empleo y eso sobre todo cuando no hay la parte legal entonces en esa parte nosotros te podemos apoyar con todo lo que llevamos podemos hacer un buen trabajo en equipo situado si tú has iba a decir ¿sabes? a tus órdenes gracias 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 Eric Eric sí la verdad creo que son es las personas transgénero y transsexuales es algo que no es yo supongo que muchos no estamos tan identificados realmente quienes estamos al pie de cañón de estos proyectos no tenemos conocimiento al 100% de esto si necesitamos esta cultura de conocer a las demás personas sobre todo este tema tan sonado últimamente que pues sí ¿no? se apoya sus decisiones realmente de quienes son tenemos es un terreno para muchos casi inexplorado entonces obviamente como colectivo nos interesa que la comunidad universitaria conozca de esto porque son oportunidades que no te puedes perder como profesionista como ser humano de conocer a estas personas que pasan por transiciones que son muy importantes para ellos que podamos tengamos empatía empatía hacia ellos y que nos veamos como lo que somos ¿no? como humanos que buscan la felicidad de ser realmente quienes son y no tengamos tabú contra ello Eric de verdad estamos a la disposición queremos trabajar estos temas sabemos que es necesario hacerlo y muchísimas gracias vamos a crear espacios para conocer más este tema gracias un saludo comentarles complementando al comentario de antes es que bueno hay algunas iniciativas que se han impulsado a través del área de psicología en el cruce que tienen que ver con el tema de la sexualidad sin embargo la experiencia que hemos tenido hasta ahora es que todavía hay aunque pareciera que no, pero de repente todavía muchos estudiantes se mantienen pues muy tímidos con respecto a la cuestión, ¿no? Por ejemplo algunas de las cuestiones que hacemos, bueno distribuimos condones, eso ha tenido bastante éxito, los piden, van al área, incluso nos están pidiendo condones, los distribuimos en nuestros eventos, en después tenemos una distribución de condones hemos aplicado también pruebas de VIH y quiero decirles que estamos muy sorprendidos estas pruebas las aplicamos en las ferias de servicios integrales que tenemos justo afuera del auditorio y hemos tenido una respuesta muy buena por parte de los estudiantes, la primera vez que las aplicamos, la verdad es que yo estaba un poco incierta de la respuesta que tuviéramos y en cambio fue muy buena otra de las cosas que se han estado haciendo también es aplicar métodos anticonceptivos, incluso algunos métodos que son muy caros y que bueno, conseguimos gratis, que se puedan aplicar dentro del centro universitario esta parte de los métodos, de la aplicación de métodos anticonceptivos como Viu u otras iniciativas nos ha costado un poquito de más trabajo las chicas no han tenido tanta afluencia entonces creo, ahora pensaba que justo haciendo como estas conexiones con todos ustedes como estudiantes podemos buscarlos y decirles oigan, ayúdenos a difundir vamos a tener esta campaña de métodos anticonceptivos y ayúdenos ustedes a difundir es esta sinergia que creo que puede ayudarnos que sea de manera muy compartida las cosas entre ustedes como estudiantes y pues nosotros como administración del museo ¿alguna otra? bueno, no necesito el micrófono me llamo Sitali, con ella al final son dos cosas que quisiera comentar una hora dirigida al colectivo ah, bueno gracias ¿bueno? ¿es necesario que usted? ok, soy Sitali con ella al final quiero hacer dos comentarios uno va dirigido para el colectivo bueno pues se podría decir que soy heterosexual pero estoy más abierta no sé en realidad de quien lo pueda enamorar mañana es precisamente a lo que a lo que me ha enfocado mi comentario ¿puedo yo definirme como heterosexual? y hacer que eso hacer que mi preferencia sexual me haga no interesarme en este colectivo aunque por supuesto estoy súper adentro me interesa completamente pero me parece que una manera muy efectiva me podría resultar efectiva de incluir a la comunidad heterosexual dentro de este colectivo es que no solo se trata de nuestra preferencia sexual con las demás personas sino nuestra manera de relacionarnos con cualquier persona sin importar nuestra preferencia sexual ¿a qué me refiero? al poliamor y al monoamor no es simplemente lo que la preferencia sino la manera en la que tenemos de amar entonces me parece que es una manera lo repito de incluir a la comunidad hetero y es un tema súper importante porque por ejemplo las personas poliamorosas están juzgadas de ser promiscuas o de no tener la suficiente madurez como para establecer una relación entre dos personas y eso crea una no aceptación personal entonces es un tema muy importante me parece el segundo bueno yo conozco a Kevin lo conocí en el ciberjardín comiendo y después me metí un orgasmo me parece que eres una cara muy buena para el colectivo ¿por qué? primero porque obviamente eres súper simpático súper simpático completamente sí o sea yo he platicado casi nada contigo y eres muy transparente y eso para guardar la imagen de esto ¿por qué eres la imagen? o sea es súper importante entonces te quiero agradecer muchísimo por esta iniciativa yo sé que toda la comunidad que está totalmente interesada en esto te agradece muchísimo y sígueme por favor por favor y apóyate a las personas que sabes que te queremos apoyar y no te rindas porque te veo que estás súper emocionado y hay muchísimos que apoyamos todo esto entonces sabemos que va para grande y eres una muy buena base para todo esto gracias muchas gracias muchas gracias creo que el tema de poliamor wow si necesitamos aprender más de esto el colectivo tiene obviamente la forma debemos de crear formas de trabajo con todas las personas no queremos que como colectivo de diversidad nos encierren solo como una comunidad LGBTTTIQ y la H donde quedan son muchos temas que se presentan para debates de que oye pero por qué entonces tú vas a hacer tu comunidad tú solo te discriminan tú te estás separando de la comunidad en general por qué sectorizar por qué si se entienden son debates que se están dando pero no la idea del colectivo de convergencia no es no es dividir no es poner etiquetas exactamente ¿no? estamos en un punto de convergencia completamente entonces no queremos poner etiquetas atendemos atendemos a esta diversidad tan amplia tan tan rica tocas que no entendemos pero que queremos aprender y atender ¿no? entonces obviamente las personas heterosexuales son una gran parte de este proyecto muy muy grande todos tenemos diferentes maneras de pensar aunque seamos gays a muchos gays no les gusta el activismo social muchos gays dicen que no yo prefiero estar en mi casa con mi trabajo con mi pareja no me interesa estar en el ambiente dice o sea yo ¿no? y está bien es respetable es tu forma de desempeñar tu papel como ente en una sociedad pero atendemos casos realmente no es sectorizarnos es conocer la diversidad que tenemos y atenderla entonces sí obviamente también en este proyecto de Poliamor alguien vaya escribiendo por favor todo lo que vamos a trabajar Karen hay que escribir muchas cosas de que vamos a trabajar pero sí muchísimas gracias la verdad estamos abiertos ¿me hace bien importante esto que mencionas? ¿el Gali? ¿o el N? ¿el N? este porque parte de una problemática que vivimos en COVID también como este pues ¿no? que muchas personas este hetero no se sentían incluidas ¿no? y una de ellas con mi hermana me dice es que aquí la llevo y me dice o sea sacan sus temas muy gays o sea o no sé como de repente los sentí incluidas ¿no? entonces a mí y a mis compañeras y compañeros se nos hizo importante también abrazar esta parte o sea decir bueno pues existen personas heterosexuales que tienen prácticas sexuales no normativas como son el poliamor como son desde o sea hasta sexo anal ¿no? que a mucha gente le gusta y pues también es valio ¿no? y son heterosexuales entonces todos estos temas los tratamos de de tocar ¿no? en nuestras charlas en nuestra escuelita y pues es parte de decir bueno pues también se habrá de esta parte ¿no? es diversidad y es en su máximo expresión se me hace padre que es tocar ¿hay algún otro comentario propuesta motivación? bueno voy a hablar así sin micrófono pero aprovechar para invitarnos el lunes que es parte de las actividades del otoño todavía pero tenemos un espacio para platicar sobre la diversidad en un café filosófico a las 12 en Ciberjardín entonces estaría padre que todos estos temas justamente nos sentemos es como una plática súper informal ¿no? sentarnos platicar en el pasto y pues compartir ¿no? y van para hablar vienen bueno gente del Instituto de Filosofía entonces está padre que lo pongamos todo ahí en la mesa ¿no? aprovechando para gracias ojalá puedan acompañarnos creo que es un buen momento para que esta motivación que tienen el día de hoy pues se vea proyectada en este capítulo que vamos a estar realizando el lunes para discutir justamente la cosa de la antigüedad ¿no? bueno pues Kevin te dejo para que cierres gracias gracias doctora Kenia gracias Paula pues sí muchísimas gracias chicos la verdad no esperamos tanto apoyo es es algo muy cierto sabemos que viene quien está interesado quien se va a participar agradecemos mucho su presencia tengamos siempre la mente abierta a participar a conocer a hacer algo como dicen en Cody vámonos respetando y pues ¿por qué no? vamos vamos respetando vámonos conociendo vamos conociendo a la persona que está a un lado hablemos hablemos chicos hablemos sin tabú sin límites somos seres pensantes maduros que podemos tratar temas de cualquier tipo incluso sexual que es algo tan natural tan natural en nosotros y que nuestra sociedad en algunas partes lo ven de forma tan cerrada hablen chicos estos espacios se van a dar va a haber más muchísimas gracias por su participación voy a chillar muchas gracias y espero que te haya muy bonito día gracias 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 gracias